En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Santiago nos renueva con su bendición, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo. Como el hijo del hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Junto al apóstol Santiago y al resto de los apóstoles, renovamos hoy día todos nosotros, hombres y mujeres bautizados, hombres y mujeres que compartimos esta vocación apostólica, ese compromiso de elegir lo humilde, lo pequeño, más que la figuración, el prestigio o la fama. Como el maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Que el Señor renueve entre nosotros esa búsqueda de lo pequeño, para ponernos siempre a los pies del prójimo. Especialmente renovamos en este día nuestra oración por nuestra iglesia de Santiago y por esta ciudad, ya que ambas lo tenemos por patrono. Que el apóstol cubra de bendición a cada uno de sus hijos y que en él nosotros renovemos nuestra verdadera vocación de servicio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, y especialmente a nuestra iglesia de Santiago y a esta ciudad, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.